Te encuentro, despierto, me dices lo siento Con una lágrima derramada Me abrazas, me hielo, me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espera un momento Solo dime, no es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos, acarínciame un momento Ven junto a mí, te daré el último beso El más profundo, guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Tengo tanto miedo Y es que no comprendo Que fue lo que yo he hecho mal Me abrazas, me hielo, me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espera un momento Solo dime, no es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos, acarínciame un momento Ven junto a mí, te daré el último beso El más profundo El más profundo En silencio, acarínciame un momento Acarínciame un momento Te daré el último beso Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Y me iré lejos de ti Cinco minutos Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Música Música Música